Este viernes tenemos la Expo Educativa del Centro Universitario del Este, o sea, es el centro universitario con sus 10 instituciones que se abre a la comunidad. Son 5 universidades y 5 institutos superiores que hacen una muestra con sus alumnos de toda la oferta educativa que tiene el centro universitario, a disposición no solamente de los jóvenes de Junín, sino de toda la zona este. Así que esta jornada se va a realizar durante el día viernes, como te dije, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas aproximadamente. Hemos invitado a todas las escuelas de la zona, pero fundamentalmente van a participar los jóvenes estudiantes de nuestros cuartos, quinto y sexto años de las escuelas secundarias de Junín. Hemos previsto el transporte de muchos de ellos porque son de zonas alejadas, entonces los vamos a acercar a nuestro centro universitario y en ese lugar las instituciones van a mostrar, van a ver distintas actividades, no solamente mostrar la oferta educativa, sino también la parte de orientación vocacional, de información general. También va a estar presente el centro de salud, el área de salud de Junín, con inclusive un puesto de vacunación de COVID. También el programa Mendoza Futura va a participar para que estos jóvenes de escuelas secundarias también vayan viendo en este programa que se desarrolla en escuelas secundarias y la articulación también con el Instituto Tecnológico Universitario, que tiene carreras tecnológicas muy importantes y que también ellos van a hacer una especie de orientación para los estudiantes que estén interesados en esos temas. Además de los estudiantes, ¿pueden participar otros interesados? Sí, por supuesto. Nosotros siempre tenemos la satisfacción de que muchos jóvenes concurren con sus padres, con sus familias, porque también es una preocupación de la familia el futuro de estos jóvenes que sabemos que tienen a veces incertidumbre en qué orientación, qué carrera seguir. Y creo que es muy importante también el apoyo de la familia para estos jóvenes. Así que es muy importante también si pueden concurrir los papás, porque ahí también le podemos informar de no solamente la oferta educativa, sino todo el apoyo que en el caso de la Municipalidad de Junín le brinda a los estudiantes que pertenecen al departamento, con becas y con distintos apoyos que estamos haciendo, muy importantes como el caso del programa de orientación vocacional que estamos implementando con chicos de los últimos años de las escuelas secundarias de Junín todos los sábados y que hemos empezado el sábado pasado y que es un programa muy importante porque también ayuda a que los jóvenes decían su futuro con este tipo de profesionales que están específicamente dedicados a la orientación vocacional de los jóvenes.